No puedes conmigo si te vengo a reventar No puedes conmigo si yo soy el más cabrón Tú serías el finir un gordo sentado en el sillón Mira loco, tú eres un gordo que estás en frío Yo estoy en la banda y mientras que de tu cara yo me río Pues no me fío, oye, ¿me prestas a March para que me haga un trío? Hazte un trío, hermano que te pillo No puedes conmigo, solo eres un chiquillo No puedes conmigo, claro que eres un chiquillo Yo sería joven, a ti quiero un amarillo Mira, eres joven loco, pero con tu rap no fluyo A ti te voy a matar por capullo Mi hijo es gordo, que el tuyo es hater Pues se lo come directamente Se lo come y le pegando en el patinete Encima la boca en la misma Inteligente, hermano No puedes y sabes, soy el cabrón Yo sí soy la serie que parte televisión Ah, loco, eres una serie que no es cita Yo soy el lobo, como un San Jacobo Se come a esta caperucita Para que rabies, soy en el Flandes Hola, holita ¡Tiempo! Mira, loco, esta batalla pues la hago el cabronado Esta fe te huele a que te has cagado Y no cambias nada, hermano ¿Te acuerdas de Alhama? Pues esta mañana no cambia el resultado Te vas pa' fuera, loco, soy profundo Esto es un corte y un no rotundo Este rival pues me suena absurdo Ya estás acostumbrado demasiado a ser segundo No puedes conmigo, la verdad Ganaste por potra No puedes conmigo, hermano Tú solo eres un nota En Alhama me ganaste Porque no estaba al cien por cien Ahora sí lo estoy Y te voy a callar boca Silipodia, hermano Si te parto yo así La verdad, mi hermano Como sabes, soy el lobo La verdad, mi hermano Tu vestido, eso es el lobo Con esas entradas llenarías el cabrón Mira, mira, el cabrón Desde ti me cuentas cuentos Yo no estoy dando ni siquiera el cien por ciento Pero al cuento, si quieres, lo represento Tu amor verdadero Toma, te lo presento Y no he dicho nada más Porque con esas rimas ya estaba muerto No puedo hacerlo guapo, hermano Si sabes, me viento Hermano, que vas a suprimar Que en la Siria Que me estás contando del puto amor verdadero Yo sí que lo siento Pero por mi familia, gilipollas Que te parto, hermano No me tires de amor verdadero Si sabes que te proclamo Hermano, sabes, puedo hacerlo Y esto sí en la noche Luego si llorabas Pa' que te lleve mi coche Mira, estás pagando el plato Pero eres un rapper novato Te mato en un rato Comento el asesinato Dice, mi familia me quiere Pero porque lo dejaron en el orfanato No sé que te hago daño Este rap pegando y te sale Jugando al fútbol tiendo gaño Lo votó una señora mayor de cincuenta años Puedo hacerlo guapo, hermano Sabes que eres un diminuto Y no puedes conmigo Si sabes, te parto, puto ¿Qué me estás contando de gaño, pedazo puto? ¿No entiendes que el fútbol Siempre gana todo el grupo? Gilipollas, hermano Si te parto con la aquí No puedes conmigo, hermano Claro que este es fútbol No puedes conmigo Dice de gaño en rebaño Pero hermano De frente al estadio Y de ahí más ¡Gilipollas! Durado, vamos rápido Tres, dos, uno Pásame acá Río para adelante Río para el chaval Que es la puta polla O sea, no te morres de aquí en Puerto ¿O qué? Te he visto públicos mativos Hombre, no sé No te lo reen, mamá No te lo reen, mamá